La ciudad de Oklahoma City, MAPS 3, MAPS 4 y OKC Fairgrounds han celebrado esta mañana un hito importante en la construcción del nuevo coliseo con una ceremonia de remate. La ceremonia conmemoró la última cercha colocada durante la construcción. También se anunció un nombre que se le dedicará al edificio. Hoy celebramos la última parte de la construcción del techo del nuevo edificio. Esperamos tener el proyecto terminado para mayo del 2025.